No, es una pena en realidad. Nadie pensó en lo trágico del viernes. Habíamos vivido un día hermoso de militancia en el valle, compartiendo con los compañeros con alegría, habíamos recorrido todo el valle. La verdad que nadie se imaginó que un día tan maravilloso iba a terminar así de trágico. Pero bueno, hoy siento pena y una enorme responsabilidad. Daniela, bueno, comentame un poquito, digamos, cómo se van a manejar con el tema de la campaña desde tu lado. Digo, muy poquito tiempo, con respecto a los pedidos que realizó también el Frente para la Victoria para estas próximas elecciones. ¿Cómo van a trabajar desde tu punto de vista, en el rol que te tocó ocupar? No, desde el lugar que los compañeros Lima y Uñac han dicho. Vamos a ser absolutamente respetuosos, para eso era esta reunión y esa es la línea que vamos a seguir. La acabamos de escuchar en la palabra de nuestros compañeros Marcelo y Sergio. ¿Cuál es la responsabilidad que te toca en este caso a vos, digamos? ¿Sentís cierta presión de alguna manera, bueno, ante las circunstancias? Es una responsabilidad enorme por la función que tiene el diputado nacional, por el lugar en la lista, porque Margarita dejó una enorme impronta en su trabajo cultural, educativo, etcétera. Bueno, como toda actividad del servidor público, es una enorme responsabilidad. Y en este caso, desde la Diputación Nacional, ¿no?, donde el diputado representa los intereses de cada sanjuanino a nivel nacional frente a las otras provincias. El mensaje para los jóvenes, porque por primera vez en la historia puede haber un diputado nacional, de hecho va a haber un diputado nacional tan joven y mujer. A los jóvenes que participen. Eso lo dijimos siempre, como militantes, desde que comenzó la campaña, desde que salimos a convocar militantes. Lo mismo de siempre. Que los jóvenes participen, que los jóvenes reflexionen, que los jóvenes ejerzan su voto con responsabilidad, interiorizándose, preguntando, sacándose todas las dudas. Que sean responsables con su voto.